Ciudades de amor y paz, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. La vida es sencilla, la posibilidad de ser felices es grande. Cuando nosotros nos centramos en el ideal, en lo que debe ser, pues la vida es serena, sino que el mundo nos va atrapando, la sociedad de consumo nos va exigiendo cada vez más y aún en tiempo de pandemia pensábamos que íbamos a reflexionar, que íbamos a cambiar nuestra interioridad y a vivir solo con lo necesario. Y ahora nuevamente pues aparecen las excentricidades, gastos exagerados de cosas superfluas que no tienen sentido. La felicidad no está hacia afuera, está hacia adentro. Busquemos al Señor, busquemos lo esencial, busquemos agradar a todos, pero sobre todo hacer en todo la voluntad de Dios. De esta manera viviremos como seres humanos tranquilos, armónicos, sencillos, buscando el bien, contemplando, disfrutando de todo, observando y aprendiendo de lo que nos va enseñando el Señor a través de las criaturas, las personas, la naturaleza. Dios está con nosotros, nos está hablando, nos está formando. Señor, nosotros escuchemos. Y que entonces, Señor, regálanos esa mirada contemplativa y la capacidad de vivir solo con lo esencial. Que nuestra vida sea Tuya y sea para siempre y que con claridad caminemos hacia la meta definitiva. Danos la capacidad hoy de amar y servir y hacerlo con la conciencia de que te estamos amando y sirviendo a Ti. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Flor del Carmelo, viña florida, esplendor